Llevo ya bastantes años en el mercado y lo cierto es que este nunca deja de asombrarme. Atendiendo los movimientos del euro dólar, debo decir que pese a las fuertes caídas de ayer y de la semana anterior, lo que está claro es que la tendencia del subyacente, la de corto plazo, sigue siendo racista. ¿Y por qué esto es así? Muy sencillo, porque seguimos viendo mínimos y máximos crecientes desde el verano de 2012, justo en el peor momento de la crisis de deuda soberana de la zona euro. Si nos fijamos en el cortísimo plazo en los últimos días, hemos hablado de la importancia del soporte de los 1,34-1,34-20 y cómo cerró ayer el cruce en los 1,34-12. Luego no se confirmó la pérdida de soportes. Les recuerdo que estos se confirman en precios de cierre de sesión. Pero no solo eso, porque además, en velas semanales, lo que tenemos es que los mínimos de ayer, los 1,32-94, coinciden con el impecable gap alcista semanal que a finales de septiembre dejaba el cruce en los 1,32-90. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo, que por el momento el cruce lo único que ha hecho ha sido retroceder hasta rellenar un importante hueco alcista que se dejó hace tiempo. El mercado tiene mucha memoria, no lo olviden. Técnicamente el cruce sigue siendo alcista y tras el movimiento de esta semana, lo que tengo muy claro es el stock de protección. Es decir, en la medida en que el gap alcista semanal de los 1,32-90 sigue intacto, yo seguiría posicionado largo en el euro.